Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del tema del fichaje de Dani Alves por el Barcelona La vuelta de Dani Alves al Barça Estoy viendo últimamente en las redes sociales muchas críticas de algunos culés referente al fichaje del gran Dani Alves por el Barcelona De que si es viejo, de que mejor contratar a Iniesta y Puyol, jajaja, jojojo Vamos a ver ¿Es mejor ahora mismo Deest o Mingueza o Sergi Roberto en ese lateral derecho que Dani Alves? Yo sinceramente pienso que no hace falta entender de fútbol Simplemente hay que tener un poco de sentido común y lógica para darse cuenta que Dani Alves en esa posición les da mil vueltas a los jugadores que tiene el Barcelona en la actualidad que juegan o pueden jugar en el lateral derecho Yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyar a Dani Alves y darle muchos aplausos por lo que ha hecho en el Barcelona La historia y el currículum que ha dejado en el Barça Es más, yo me atrevo a decir a que Dani Alves va a cerrar muchas bocas a partir de enero cuando empiece a jugar Ahí lo dejo Y ahora vamos con el tema principal de hoy Me acuerdo que cuando informé en este humilde canal de que el Kun Agüero puede retirarse perfectamente con los problemas que tiene de corazón Pues salieron muchísima gente muchísimos haters también de que es mentira de que te inventas las cosas ta 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 y ta 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 Hasta que salió hace poco en muchos medios deportivos culés y no culés de que efectivamente el Kun Agüero corre serio riesgo de dejar el fútbol profesional Pues bien Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona piensa rescindir el contrato del Kun Agüero en breve El Barça cree según esa fuente que el Kun Agüero pues se referente a los problemas que tiene de corazón puede no estar a alto nivel en el fútbol profesional y piensa que lo mejor es rescindir el contrato pagarle obviamente lo que le tiene que pagar y es mejor que el Kun deje una ficha libre para que el Barcelona pueda fichar un delantero centro en el próximo mercado invernal obviamente en el mes de enero Yo sinceramente pues no sé qué decir Muchísimos doctores están diciendo que los problemas del Kun Agüero no es nada no es ninguna broma y que puede que deje el fútbol profesional y en este caso pues hay que pensar en el bien del Barça por encima de todo y creo que la rescisión del contrato va a ser la única solución y así el Barcelona obviamente pues va a poder fichar un super delantero en el mes de enero Estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo